¿Qué es la ley de racionalización y sostenibilidad de administración local? Se ha aprobado la reforma de las pensiones, la reforma del mercado energético, en definitiva leyes y proyectos que suponen una conculcación más de la manera que tenemos los vascos de entender cómo nos tenemos que organizar. Y aquí en el fondo lo que hay es una estrategia muy clara del gobierno del Estado español, del gobierno del Partido Popular, en un doble sentido, una clave de centralización del poder político y una segunda clave quizás un poco más oculta que sería la que avanza hacia la privatización de los servicios sociales. Y eso lo vemos con muchísima claridad fundamentalmente con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y en este sentido lo que sí nos parece rechazable es la posición que está adoptando el Partido Nacional de Tabasco en todo este proceso. Porque de un lado está siendo el apoyo del Partido Popular o está apoyando las decisiones que el Partido Popular toma en Madrid que tan mala incidencia tiene en Ego de Euskal Herria. Y por el otro lado se está limitando aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, a gestionar las migajas que le están quedando. Y en este sentido sí que hacemos un llamamiento al Partido Nacional de Tabasco porque entendemos que ya es el momento de responder como pueblo.